La propuesta ya estaba instalada en el ambiente del fútbol desde hace mucho tiempo, pero ahora es un plan oficial. Los miembros de la FIFA votaron a favor de abrir un estudio sobre la factibilidad de realizar las copas del mundo masculinas y femeninas cada dos años. El proyecto, de este modo, está en su etapa inicial de estudio que permitirá analizar esta posible variante con mayor precisión en el futuro. La propuesta constó de 166 votos a favor y 24 en contra durante el 71 Congreso de la FIFA que se celebró en Zurich y comandó de manera virtual el presidente de la entidad Gianni Infantino. La orden del día tenía estipulado en el punto 10.2 la propuesta de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí para realizar un estudio de viabilidad e impacto para realizar los mundiales cada dos años. Es el momento de revisar la estructura del fútbol mundial y plantearse qué es lo mejor para el futuro de nuestro deporte. Habría que pensar si el ciclo cuatrienal actual sigue siendo la base idónea sobre la que gestionar el fútbol, tanto desde una perspectiva deportiva como comercial, así como en términos de desarrollo general del mismo, dijo Yasser Almiseal, presidente de la SAAF, en su mensaje. Se propone que el Congreso encargue a la administración de la FIFA que elabore un estudio de viabilidad sobre la repercusión de organizar las copas del mundo de la FIFA cada dos años y cómo encajaría en un calendario internacional revisado. Se sugiere hacer un análisis exhaustivo que tenga en cuenta no sólo la repercusión directa de celebrar las copas del mundo cada dos años, sino también las fases de clasificación para ambos torneos. Tener menos partidos internacionales oficiales, pero de mayor relevancia, podría aliviar la preocupación por el bienestar de los futbolistas y al mismo tiempo incrementar el valor y el mérito de dichas competencias, especificó. Este nuevo formato ya había tenido el aval público del exentrenador de Arsenal, Arsene Wenger, quien actualmente se desempeña como jefe de desarrollo global de fútbol de la FIFA desde 2019. En marzo de este año había dicho. El número de partidos disputados al año y los riesgos para la salud. Tenemos que reorganizar todo esto, reagrupar las fechas internacionales. Una de las soluciones probablemente sea organizar la Copa del Mundo y la Euro cada dos años y detener todo lo demás. Actualmente, el fútbol mundial se prepara para la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en Catar entre noviembre y diciembre del 2022. Luego, el certamen masculino se realizará durante 2026 en una sede en conjunto entre Canadá, México y Estados Unidos. El conclave también sirvió para aprobar un tercer paquete de reformas del sistema de traspasos, que servirán para cuestiones regulatorias relacionadas a transferencias internacionales de menores de edad, el tamaño de las plantillas, los períodos de inscripción y otras situaciones específicas. Además, aprobó las fechas del Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda 2023, 20 de julio al 20 de agosto, con un torneo de clasificación que se celebrará durante febrero de ese año. También se aprobaron otras fechas de torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-17 de India 2022, 11 al 30 de octubre, y la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica 2022, 10 al 28 de agosto.